bueno amigos en este caso tenemos bueno amigos en este vídeo tenemos el unboxing de lo que es un módulo para larga distancia que es muy bueno hay muchos reviews de gente que lo ha estado probando y les ha estado viendo muy bien en este caso tenemos el express lrs 915 el tx y el rx en este caso venía un combo y vamos a hacer el unboxing bueno aquí tenemos lo que es el módulo y lo que es su conector para la antena la antena que es muy parecida a la de el team black chip y este el conector lo que es un conector igual a los estándares vamos a hacer el unboxing de lo que es el recibe igual tenemos el la antena que es una igual parecía la inmortal te y vemos que el módulo es súper pequeño prácticamente que más pequeño que mi dedo este vamos a conectarlo en lo que es esta impresión 3d y les estaré compartiendo después el review y el test pero ya a campo abierto porque lo colocaremos en un vídeo y 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